La verdad que se está trabajando muy bien, estamos entendiendo el mensaje que nos pidió El cuerpo técnico, que más o menos la idea es la misma Pero bueno, la verdad que estamos conformes, estamos tranquilos, estamos trabajando, te vuelvo a repetir muy bien Y bueno, el grupo está a 10 puntos, con muchas ganas Se está trabajando mucho más físico con pelota, estamos haciendo mucho trabajo de técnico táctico Está trabajando por la parte física, pero más con pelota Pero ya te digo, son trabajos más o menos similares y la idea que él tiene es más o menos la misma Que tenía el cuerpo técnico anterior con respecto a lo que es el juego y la dinámica del equipo Sí, nosotros trabajamos para campeonar, porque sabemos que estamos en una institución que requiere eso Y tenemos plantel con qué pelear, así que vamos a trabajar duro para lograr, como decís vos, el objetivo que es el título O terminar de la mejor manera el campeonato Sabemos que vamos a dejar todo para eso Sí, con la partida de Gonza también sabemos que perdimos un jugador Porque es importante que lo demostró el torneo pasado Pero bueno, sabemos que van a llegar refuerzos Yo siempre peleo para tener mi oportunidad Y bueno, sea de titular o entrando en segundo tiempo Siempre dejé todo, así que voy a seguir de la misma manera Trabajando para el grupo y para mí también, para el bien del equipo Un nuevo proceso con otro cuerpo técnico Ya sabiendo lo que había pasado con el que pasó, con Eduardo, su cuerpo técnico Y ahora comenzando nuestra nueva etapa con este cuerpo técnico La verdad que nos hemos adaptado bien a su trabajo, a su forma Y sabiendo que debemos prepararnos bien para lo que se avecina, que es el campeonato A diferencia de otros equipos, comenzamos mucho antes Y eso seguramente va a ser también un agregado a nuestra forma Y a comenzar bien el campeonato Hemos mantenido la gran mayoría del plantel Así que los que se vayan sumando, los que han llegado Luis Valenzuela, nuestros compañeros uruguayos Los hemos ido conociendo de a poco Y sabiendo que lo bueno de este grupo es que los pueda adaptar lo más rápido posible Así que cada uno irá mostrando lo que pueda ofrecer al equipo Y nosotros también seguir en una idea en conjunto De querer seguir teniendo buenos campeonatos Que el club está en un momento en el cual quiere seguir siendo importante dentro del fútbol chileno Y eso primeramente lo sabemos nosotros Y lo que también ellos no quieren seguir de alguna otra forma Con ese proceso de victoria que ha tenido el club Esperar de que esto siga Y que a todos nos gusta la victoria Estar siempre peleando los campeonatos Y esperemos trabajar y lo estamos haciendo para poder seguir siendo importante dentro de nuestro campeonato ¡Gracias! ¡Gracias!